Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Fíjense. Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Fíjense. Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Fíjense. Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Bueno, hoy, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Perú, la alpaca. Fíjense. Bueno, este es el animal típico de Perú, la alpaca. Fíjense.